Amigos que tal como están sean bienvenidos nuevamente pues hoy quise venir a un lugar diferente y estoy en restaurante la montañita muchos de ustedes me preguntaban que era la montañita y la montañita pues tengo un agradecimiento muy especial porque se ha convertido en el patrocinador oficial de todas esas aventuras que he tenido de todo cada uno de los vídeos que ustedes han visto han sido patrocinados por la montañita y como un gesto de agradecimiento igual hacia ellos pues quiero venir hoy a mostrarles a ustedes este restaurante para que ustedes de igual manera puedan venir aquí a la montañita a degustar su deliciosa comida más que todo en estos días de semana morazánica igual pueden venir acá a la montañita así que les voy a mostrar un poco lo que es este bello espacio en el cual está cerca de la ciudad de comayagua así que conozcamos restaurante en la montañita Comayagua como ciudad cada día tiene más demanda en servicios que la población tanto residente como visitante requiere con la llegada del aeropuerto internacional esa demanda son aún mayores y como un epicentro turístico debe ser referente ante ello iniciativa de crear espacios donde además de su servicio como valor agregado sus escenarios igual sean dignos de visitar y disfrutar en su gastronomía la ciudad también asume retos y la montañita es uno de ellos donde como empresa familiar ha dado un paso al frente y se muestra como una alternativa culinaria donde ahora familias amigos grupos laborales u otros degustan sus exquisitos platillos pero algo más un ambiente natural que distingue su nombre tu lugar diferente tal su eslogan asume esa peculiaridad y hacen que la montañita sea ideal para pasar un rato agradable aquí me encuentro con katy flores el gerente de la montañita restaurante katy háblenos un poco sobre por qué la montañita porque ese nombre bueno más que todo el nombre de la montañita surgió porque se quería aplicar un concepto naturalista es decir un ambiente así en la naturaleza para brindar a nuestro cliente un ambiente agradable un ambiente con un espacio donde puedan disfrutar en familia con amigos un ambiente relajado y un ambiente donde se le brinda mayor espacio como pueden ver contamos con dos piscinas lo que es una piscina grande para adultos y también tenemos una piscina pequeña para niños bueno uno de los lemas es tu lugar diferente de hecho pues la montañita ofrece algo distinto porque adicional a la excelente gastronomía que ya vamos a hablar en la montañita ofrece como usted dice un espacio verde donde la gente puede venir con su familia respirar aire fresco igual botar un poco el estrés también que a veces y la montañita tiene algo que está cerca de la ciudad correcto por eso nuestro lema tu lugar diferente por la misma razón porque no estamos como un lugar encerrado aquí la familia está en lo que es respirando aire puro está en medio de lo que es la naturaleza estamos aquí también lo que está cerca todos los árboles y todo la gente puede caminar por diversos lugares y puede estar tranquilo un ambiente relajado bueno ahora hay que explicarle a la gente que me pregunta bueno qué ofrece la montañita la gastronomía qué tipo de comidas pues aquí pueden tener disfrutar y degustar correcto la montañita ofrece una amplia diversidad de gastronomía como son como dice la montañita asados mariscos y más ofrece lo que son mariscos lo que son camarones al ají o camarones empanizados camarones a la peña ofrece lo que son diferentes tipos de pollo ya sea pollo a la plancha pollo empanizado pollo en salsa de hongo ofrece lo que es sopa marinera pescados de diferentes tamaños ofrece panini ofrece también lo que es bueno algo que es muy importante pues se viene la semana morazánica o algo que podíamos mencionar es que la montañita ya está lista para recibir a quienes vengan en ese en esta fecha sí el 30 de este mes estamos celebrando lo que es nuestro primer aniversario aquí en la montañita celebra nuestro primer año y vamos a tener para todos nuestros clientes y personas que lo visiten muchas sorpresas bueno muchas sorpresas igual hay que estar pendiente de nuestras redes sociales y aparecemos en facebook también como lo que es la montañita y para quienes preguntan su ubicación salida a la libertad a pocos metros de la posta policial de la zarcita podrá encontrar este lugar donde igual parqueo privado con vigilancia es algo que suma dentro de su servicio tal lo manifestado por su gerente de operaciones la montañita ofrece una comodidad en el deguste de su menú igual bebidas como vinos artesanales y por supuesto las cervezas nacionales e importadas para acompañar en esos momentos aniversarios aniversarios bodas cumpleaños u otras festividades han sido de la montañita un lugar para celebrar agrego su horario desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche a excepción del día martes donde igual no se trabaja dentro con una familia que está en la montañita restaurante su nombre olga esperanza ramos olga esperanza ramos háblenos un poco como le ha parecido aquí el ambiente como pues como la ha tratado aquí en la montañita no pues buena la atención y rica comida la que dan de aquí se va contento uno y invito a todas las personas que amigas y todas las que vengan aquí a probar que van a volver a regresar otra vez muy deliciosa la comida muy deliciosa la comida y la atención y la atención también si las muchachas y el cliente de que quieren a boquita que quieren ante su apoyo incondicional a mi proyecto de reportajes y donde la idea de dar a conocer nuestros pueblos nuestra gente mi fiel agradecimiento ahora la montañita solo espera que ustedes como seguidores también puedan venir y al tiempo de respirar despaciadamente disfrutar su atención su deleite y compartir juntos por ahora les mostré justo quien es el patrocinador del espacio del cuales ustedes son mis seguidores a ustedes también mi absoluto agradecimiento hasta la próxima hasta la próxima